Por suerte todavía tengo energía para seguir viajando y por suerte alguien tiene ganas de escuchar alguna canción y en este caso, digamos, en el marco de algo bien alejado de la codicia o de la vanidad que tiene que ver con, bueno, con la memoria colectiva, con nuestra identidad. Bueno, recordábamos con Fabián Galarraga, cuando trabajábamos juntos, ahora nos separamos, hicimos separación de bienes y de males también, pero recordábamos en aquel momento difícil para el país cuando se cortaban rutas, etcétera, etcétera, que te habíamos invitado a venir y que finalmente tuvimos que suspender la actividad y vos tuviste que suspender varias en todo el país por la intolerancia, ¿no? ¿Y cómo se vive este momento del país para Ignacio Copani? Bueno, te imaginarás que acá se ha esparcido una mancha de aceite sucio que llega a todas las actividades, a todas las edades, a todas las clases sociales, es algo que realmente entristece, que a los más viejos creo que nos angustia el doble porque sospechamos o tenemos la certeza de cuál es el desenlace de esta novela que estamos viviendo. Bueno, no porque tengamos una sabiduría especial o seamos economistas, sino por una cuestión de sentido común, si haces lo mismo que te llevó al desastre en otras ocasiones y son los mismos los que lo llevan a cabo, obviamente que el resultado va a ser el mismo. ¿Te acordás en el colegio una fórmula muy sencilla, casi primitiva? Si A es igual a B y B es igual a C, C es igual a A. Entonces pensando en eso no tenemos otro destino que chocar con el iceberg, hundirnos, y cuando eso ocurre, los que sufren, como cuando ocurren todas las torpezas o maldades de los que mandan, siempre sufre el pueblo. Y el mismo pueblo sufre su propia manipulación, sufre haber sido engañado desde los grandes medios de comunicación, convirtiéndose en sujetos que, en su peor pesadilla, podían creer que los iba a convertir a alguien, floreciendo el racismo, la discriminación, el sálvese quien pueda, la agresión y la ostentación a la ignorancia, porque cualquiera, muchos podemos ser ignorantes, pero más vale que hacerse los giles, ahora cuando a los gritos demostrás. Ponele ayer, con un cartel, con carteles que decían, no soy boludo, exhibidos, por ejemplo, por Cecilia Pando, ¿no? Pasa, viste, como el borracho, cuando todo el tiempo dicen, no, estoy borracho, no, estoy borracho, no, estoy borracho, ¿eh? O sea, bueno... ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, pasa exactamente eso. Entonces, bueno, han convertido a buena parte de la población en eso. Te digo que igual hoy, te juro, grabame, llamame en octubre del año que viene, y te digo que no son la mayoría, y que van a tener un gran escarmiento en las urnas. Si con todo ese dispositivo mediático y gubernamental, la convocatoria que pueden hacer es la de anoche, esa de esos viejos oligarcas y resentidos, insultando, movilizados para que metan presos a alguien. Esto me pasa como con la canción de Cacerola de Tefrón. El mismo día hubo una represión a trabajadores que están perdiendo el laburo en La Plata y no salieron a manifestarse por eso. En todas estas semanas hay pérdida de puestos de trabajo, hay un montón de desgracias sociales por las que habría que alzar la voz y no ocurre, no ocurre eso. Es cierto, y por otro lado, así como ocurrió con la desmalvinización, hoy es el Día del Folclore, y nos están sacando, nos están apropiando de los espacios, de los símbolos, de las referencias. Ya se empezó a decir, hablar de pedofilia para San Martín, digamos, no tienen más nada para voltear. La antipolítica, yo desde mi punto de vista celebro que un instituto de formación política como el del Partido Justicialista te convoque a recordar a la banderada de los humildes, a María Eva Duarte de Perón, justamente hoy, hablando en el día de su renunciamiento, digo, más allá de los símbolos, digamos, la cultura política que siempre ha tenido en nuestro país, buena y mala, pero cultura política al fin, digamos, venir a cantar la política me parece, además, muy inteligente y que tiene que ver con los principios de Jauretche, ¿no? Un pueblo triste nada puede hacer. Absolutamente, por eso te decía que es linda la propuesta de esta visita a Concepción del Uruguay, siempre son lindas, he tocado muchas veces allí, he tocado en la playa, he tocado en bares, en teatro, en el mismo auditorio ese tan lindo, Felsi, y esta vez en el marco de este camino, de encuentro, fíjate, de movilizarse en algo positivo, ¿no? para que metan preso a alguien. Nosotros no nos juntamos para pedir la cárcel para los que pintaban viva el cáncer por Evita y para quienes la maltrataron, la insultaron, e incluso la difamaron, e incluso se apropiaron de su cuerpo una vez que falleció en un macabro raíz por el mundo. Nosotros no pedimos ni siquiera que encarcelen a los que se robaron las manos de Perón. estamos en algo siempre propositivo, constructivo, y eso a los gorilas les molesta, y a nosotros nos nos agranda, nos completa, necesitamos eso y demuestra este tipo de encuentro que pertenecemos a un movimiento que el motor principal es el amor, porque qué estrategia electoral es hacer una conmemoración por el centenario del nacimiento de Evita. No, es reunirnos, reconocernos, encontrarnos y saber que pertenecemos, que tenemos un linaje que es muy alejado de las miserias que a veces tiene la política partidaria. Nacho, bueno, viernes 20 y 30 en el auditorio Carlos Celci, como bueno, te vas a enfrentar al público solo ahí, aparentemente, no hay otra actividad prevista, así que el espectáculo que estás dando nos trovamos todo, con qué tiene que ver temáticamente desde el punto de vista de la canción, obviamente, ¿no? Bueno, primero está lleno de canciones nuevas, escritas en el último, en los últimos dos años, así que imaginate en qué dirección están hechas, y obviamente que se completa con canciones viejas, también la mayoría de esas canciones viejas parecen hechas esta semana, y peor, tengo algunas canciones viejas que parecen hechas la semana que viene, el recital es obviamente con la centralidad de las canciones mías, pero no es con menú fijo, es a la carta, el público participa mucho, la posibilidad de tener un formato de trovador, de estar con la viola, sin tener que estar con una orquesta, con una banda, que necesitas tener una lista, saber qué es lo que vas a hacer canción por canción. Digamos, la banda es fácil de trasladar. Cuando estás solo podés meter mano en el repertorio también del rock nacional, del folclore, del tango, de cualquier canción que haya dejado una huella en nuestro devenir como 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 grupo colectivo, no es un recital vanidoso, pero yo trato de escribar bastante la primera persona en el relato que voy haciendo en el show, así que puede aparecer un tema de Dicépolo, de Serrat, de Donatahualpa, pero que siempre parecen tener una tremenda actualidad, por eso parafraseando eso de Serrat, se toparon todo, se toparon todo, lo que yo digo es que al menos los artistas populares nos trovamos todo y vas a encontrar una canción en cualquier momento de nuestra historia, que la pueda ilustrar de punta a punta y con todos los matices que puede ofrecer la cultura popular, con la rabia, con la ternura, con el rigor, la descripción desde la crónica, pero también desde no morirse en la queja, sino llevar una propuesta en esas canciones, ahora no me pidas que desde los temas de Copani salga la solución de cómo lograr la unidad del peronismo, porque no lo vamos a encontrar. Bueno, si el peronismo es tan generoso que le permite colgarse cartel a cualquiera que pase por la calle, el problema es cuando sacan el carné y van a pedir un lugar en el gobierno. Sí, pero fundamentalmente vos fíjate lo que yo te decía y es lo que nos da la faceta más clara de nuestro movimiento y la explicación de su supervivencia y eso es el amor. Nosotros verdaderamente con los distintos enfoques que podemos tener para la coyuntura, un peronista ve un pibe en la calle y sufre y piensa y trata de ver cómo solucionar eso. Si te resbala esta foto quiere decir que no sos peronista que podés haber simpatizado con alguna de sus propuestas terrenales pero no lo sos porque fundamentalmente nosotros creemos que reinen el pueblo el amor y la igualdad. Está bueno, bueno. Señor, nos encontramos el viernes entonces en el auditorio Censi 20 y 30 para que te comunique con toda la gente para trobar para trobar como hacían los trobadores de hace 500 años en una taberna nosotros cables más cables menos hacemos lo mismo en cada teatro. Bueno, un gran abrazo y seguramente va a estar bien poblado el auditorio Censi. Bueno, si no estás peleado con Fabián mandale un beso grande y decirle que lo espero igualmente a cualquiera que quiera trobar desde el escenario el micrófono nuestro está abierto. alguna marchita vamos a cantar no estoy peleado pero eso ni en pedo le doy no nos podemos ni ver bueno te entiendo el chiste y te lo celebro porque él tiene muy buen humor por eso precisamente lo digo bueno seguramente en estas horas vas a estar charlando con él también y nos vamos a encontrar el viernes todos juntos un abrazo bueno Juan un gran abrazo un gran grandísimo abrazo y el agradecimiento para todos los que me permiten estar con ustedes este viernes viernes 20.30 auditorio Censi Copanich nos probamos todos ahí está gran abrazo la asociación bancaria presentó la entrevista en Concepción siglo XXI donde late la ciudad Concepción siglo XXI 842 minutos testigo presencial de nuestros últimos minutos y de los próximos este don Rodolfo Ney en su espacio literario ¿cómo está Rodo? buen día bueno buenos días buenos días este Gastón buenos días Juan contento por haber escuchado a un personaje que admiro como Ignacio Copani un personaje que no ha sido valorizado no ha sido valorizado las personas que no ha sido valorizado no ha sido valorizado con su espacio que lecone se no ha sido valorado Gracias.